Bajo su sobra permanecen los habitantes de los municipios de Ituango, Briseño, Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechi por el riesgo de una nueva emergencia por Hidroituango. Los tres túneles están taponados y en cualquier momento se podría presentar una nueva salida masiva de agua. Tenemos cubrimiento especial desde Valdivia y Medellín. Comenzamos con Carolina Zuluaga. Carolina, ¿qué ayudas han recibido los damnificados y qué está pasando hasta ahora? Muy buenas noches, Juanita. Pues le cuento que a esta hora precisamente se acaba de ir la luz aquí en el corregimiento de Puerto Valdivia. Los habitantes se encuentran llenos de incertidumbre porque no saben qué va a pasar con sus viviendas luego de esta emergencia que se registró con el río Cauca. Ustedes en la parte de atrás pueden observar todavía los escombros del puente Simón Bolívar que fue arrastrado el día de ayer por el río Cauca cuando se anunció esta emergencia. El sonido del túnel anunció lo que minutos después sucedería. El destaponamiento de uno de los túneles hizo correr con furia las aguas del río Cauca. El río arrasó con uno de los vertederos de la hidroeléctrica. Las imágenes muestran el poder del agua a su paso. La angustia de los habitantes aumentaba al ver como el río amenazaba con llevarse viviendas y el puente Simón Bolívar. Miren que ya se metió a los salones del colegio. Desde el puente un habitante de la zona describía lo que veía. La creciente por el destaponamiento de uno de los túneles de Hidroituango está bajando muchísima agua. E incluso intentó alertar a los habitantes de otras poblaciones cercanas. Hemos llamado a los compañeros que vivan, las personas que vivan abajo en el río, a la orilla del río Cauca. Desde otro ángulo se logra ver y oír el rugir del río. A tan solo unos metros habitantes de la zona registraron como la fuerza del río atraviesa el puente. Angustiados ven como el río Cauca mueve con fuerza la estructura y poco a poco la enreda entre sus aguas. Así, incomunicados con el hospital quedaron los habitantes de Puerto Valdivia. Las fuertes aguas represadas del río Cauca arrasaron con todo a su paso. La gente todavía está impactada por lo que pasó. Del puente Simón Bolívar tan solo quedaron los hierros retorcidos. El susto fue horrible. Aunque la emergencia hasta el momento no ha dejado víctimas mortales, heridos o desaparecidos, se mantiene la máxima alerta en el corregimiento de Puerto Valdivia. Las personas han estado hoy recorriendo las calles y viendo lo que quedó de sus viviendas. La incertidumbre continúa precisamente porque aún no tienen clara la información de lo que está pasando con el túnel del proyecto Hidroituango. Mientras pasan las horas, las familias se reúnen en las esquinas y andenes llenas de incertidumbre ante la llegada de una noche más en la que no tendrán el calor de sus hogares para dormir. Mientras doña Dora mira los escombros de su casa, recuerda sus años de niñez y las reuniones en familia que compartió durante años en este lugar. Tristeza. Mucha tristeza. De la casita así, nuestro pueblo, donde nacimos, donde crecimos. Los niños también regresaron hoy a su escuela, pero esta vez no fue para estudiar. En sus rostros se refleja la tristeza de encontrar los muros de su escuela disueltos en el suelo, los pupitres quebrados y las hojas llenas de lodo abandonadas por el paso del río. Muy triste porque nosotros hemos hecho muchos trabajos acá y nos los arruinaron y hay muchos niños en las calles con ganas de estudiar y nos dañaron nuestros salones. Las aguas también arrastraron tres puentes peatonales, entre ellos el puente emblemático Simón Bolívar, que conectaba el paso de cuatro barrios del corregimiento de Puerto Valdivia, el cual quedó en pérdida total. Estamos organizando todo para remover unos escombros de un puente que se llevó de acá en Puerto Valdivia, un puente emblemático. Municipios como Ituango, Briseño, Valdivia, Cáceres, Tarazaca, Ucacia y Nechí continúan en alerta por riesgo de que alguno de los túneles de Hidroituango se vuelva a destapar de forma natural, incrementando el caudal del río Cauca. Nosotros estaremos muy pendientes de cómo transcurre esta situación aquí en el corregimiento de Puerto Valdivia, pues las autoridades mantienen alerta en siete municipios aledaños al río Cauca. Desde el corregimiento de Puerto Valdivia, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.